Leo López recuperando la pelota, ahí en el medio campo, la cancha en magníficas condiciones, circulando y entregando para el chispa, velar de la barrida de Rubens, llega Saucedo, levanta la cara, viene con el trazo para Diogo, Diogo de pecho, Dineno, desde ahí, Dineno le pega! El balón que pasa cerca, muy cerca del arco de Luis Manuel García, que cañonazo sacó Dineno! Ahí está, porque Lilini manda dos nueves al terreno de juego, hay que jugar con ellos, hay que jugar directo, uno le baja la pelota al otro, no es Diogo el que le baja la pelota, es corpulento y después es una buena decisión ahí de Dineno, buscar la puerta como centro delantero, mi Juan está perfecto, nada más que no llevaba directo.